A partir de este miércoles entró en funciones el Instituto Veracruzano para la Formación y la Investigación de la Salud. Acuerdo que asignaron el gobernador Javier Duarte y el secretario de Salud Juan Antonio Nemidip en Palacio de Gobierno. Se trata de un instituto único en su tipo en todo el país y a través del cual se podrá capacitar y preparar mejor en diversas especialidades a los 28.000 trabajadores de los servicios de salud de Veracruz, así como a particulares. Ha sido diseñado por acuerdo del titular del Poder Ejecutivo para aplicar medidas de capacitación, desarrollo humano, mejora continua, investigación científica y tecnológica y certificación de personas e instituciones a todos los servidores públicos y privados de la salud. El secretario de Salud Juan Antonio Nemidip dijo que también fue autorizado que médicos, enfermeras y paramédicos puedan ingresar a un programa de profesionalización con lo que se atenderá el déficit que hay de especialistas en el estado, mejorando de esta manera también sus ingresos. Podremos formar ginecólogos, obstetras, pediatras, anestesiólogos, cirujanos generales, maxilofaciales, médicos internos, urgenciólogos, especialistas en cirugía de urgencia, medicina familiar, medicina integrada, medicina del enfermo crítico, ortopedia, radiología e imagen, además de los campos clínicos de la enfermería. Y es que para el gobernador Javier Duarte, todos los veracruzanos merecen una atención médica de calidad y esta solo se puede brindar si el personal se ha profesionalizado, ya que las clínicas y hospitales se han modernizado y hoy día cuentan con avances tecnológicos. Aquellos que tienen algún padecimiento y que necesitan ser atendidos en algún centro hospital o en alguna instalación del sistema de salud de Veracruz, tengan todos los elementos e instrumentos para que sean bien atendidos. Ese es el objetivo. La UNAM y la Universidad Veracruzana serán las instituciones responsables de certificar al personal que se capacite en el Instituto Veracruzano para la Formación y la Investigación en Salud. Erika Trujillo, más noticias.